La temática es el comunismo La temática es el comunismo Wow, wow, wow Ya ya, sale aquí Vamos, vamos Oye, oye Me ponen comunismo Creo que es el fascismo No lo sé, esta huevada rima con autismo Autismo, ciclismo Tamar en Dalpincho Todas las huevadas son lo mismo Yaw, yaw ¿Qué pasó si tú fuiste el último de esta carrera? Me hablan de comunismo, ¿quién se espera? Capitalismo, todo es a mi manera El comunismo Que todo siempre ha reaccionado Quieren cambiar la vida y es el mismo resultado El comunismo Es cuando tú lo has rechazado Y sea como sea, quieres estar a tu lado Eso es lo que se espera Que por una mujer Se manden en balaseras Eso es lo que dices para cualquiera No soy comunista Una olla común para ella Común para ella Pero tú no suenas un styler Lo siento, pero tengo contenido Cual container Prendido fuego como un Ghost Rider Pues tú me dejas al lado Pero, pendejo, tú viniste sin nadie Esto para mí es sencillo Pero darle su vida es mientras que sube el muchillo La gente comunista es como Mario Bros Me siguen a Castillo Me toca a mí Baja la actitud Piensa que son comunistas Porque tienen amigos en común Tienen a la base No sé qué es comunismo Yo falté a esa clase En tu tabla tienes mucho cero La verdad que tu rima no es muy placentero Hay mucha maldad para castigos tan ligeros Y a pesar de todo Yo hago lo que quiero Yo también perdí esa clase Me votaron del salón ¿Y sabes por qué? Pedazo de mongol Quise dar mi aportación Me vine a esta plaza Para tener libertad de expresión ¡N Been бо-amba! ¡Wonro guau guau guau! ¡Wonro guau 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 ¡Son tres salidas hermano guau! ¡Es lo que nos aplaosó ¡ prawda! 3, 2, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. ¡A la puta madre! ¡Vamos! Seguimos vivos como dice Manchi. 4x4, me sale tangible, sale capo ¡Viva Monster! ¡Viva Monster! ¡Viva Monster! ¡Viva Monster! Chivo no son los findes, no son los findes Me gusta rapear con una chivola de Tinder O sea, pendejo, se pierden en Tinder Una flaca tóxica y uno que viene me sirve De que viene me sirve Igual que él, pero no toco ese tema Son seres inservibles Oye, la firme pelo del ojo La cama tiene ojos verdes Porque no se han sonado los mocos Te vengo a ganar Egocentrista de mierda Has venido tú y tus conchas sin depilar Hay que tener problemas para hacerle lo mejor Buscar la vida, buscar también tener una buena conexión Por eso estoy soltero y sigo así Porque si me noto corrupto no pucho nada relación Lo siento, pero en este rapero solo interfiere En serio que es lo que me dice solo este nene Que no tiene relación no es porque tú quieres Sino porque tú mismo sabes que en realidad no puedes Él no puede tener una mujer, no puede dar placer Yo sí le doy de comer Viendo el amanecer Viendo estrellas y atando comedia Quizás muchos me dicen que es amatopeya Oh hermano, eres un desastre Yo hablaba de relación de multivers Dime qué pensaste Es un problema, es un chiste Subiste muy alto y tú mismo te caíste Ok, ok, y qué tiene de malo Yo me pude enamorar De esto me vas a hablar Me bajé del Olimpo por una vida normal Le aposté todas mis fusas por su simple mortal ¡Tres, dos, uno! ¡Muy bien! Oye, la rima no está ni paseo Es un mortal, causa mortal su cabello No te me acerques a la puta No te me acerques que sin los ojos me asustan ¡Tien! ¡Tien! ¡Papá! ¡Papá! Tienen su decisión La tienen todos A la cuenta de tres Dos ¡Uno! Pasada... ¡Pasada! ¡Bilgir a nada!